Si alguna vez te has sentido cansada, triste, con sentimientos de inferioridad, demasiado insegura para relacionarte con los demás y afrontar el mundo, este curso es para ti. Te voy a brindar herramientas que te van a permitir fortalecer tu amor propio, por tanto conseguir la vida plena y maravillosa que te merece. Te invito a que compres este curso porque te aseguro que va a ser el inicio para la elevación de tu amor propio. Mi nombre es María Angélica González Guzmán, soy psicóloga clínica, tengo más de 11 años de experiencia trabajando en entidades públicas y privadas, básicamente con población vulnerable, adolescentes que han intentado suicidarse y todos los problemas relacionados con la salud mental, prevención consumo de sustancias psicoactivas y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Por eso me encanta transmitir mensajes para que las mujeres aprendan a amarse y a valorarse y saber que son las principales protagonistas de su propia historia. Una historia de merecimiento y felicidad.